Llegando a Valle, una tortuga Una tortuga, pero estaba en el camino Entonces, antes de que la vayan a apachurrar o hacer algo Déjenme el aviento al agua, señores Hay que proteger a estos animalitos Y tengan mucho cuidado con las tortugas porque Si les llegas a morder, ni saben en la que se meten ¡Ay, güey! Ahí yo creo que ahorita se va Recuerden amigos, proteger a la fauna Siempre es lo mejor Para que otras futuras generaciones estén viendo este tipo de animales Hay que cuidar a nuestros animales ¿Qué tal señores? Muy, muy buenas tardes tengan todos ustedes Su amigo Brian Gutiérrez Por acá mi jefe El pelonchón Mi jefe comiendo Le está haciendo tributo a Vivi porque de verdad no trajimos a Vivi Se portó mal, se portó mal y pues no la trajeron ¿Para qué se portan mal? A ver Nada de eso se quedó porque el día de hoy vamos a probar lo que dijimos Tuvimos una cantidad de votos de todo sí y ninguno no De probar, señores Un deslizador Deslizador Este deslizador es de con los amigos de Emi y M Fishing Saldos Lo pueden checar Va a ser una locura Se supone que esto pues lo va a jalar la reina Así mero Pero lo interesante de aquí es que al momento de que agarra aire por debajo Pues sales volando Ya tenemos todo preparado Para comenzar a grabar Así que vamos a acomodarnos Yo ya traigo acá Ya estoy listo con el short y todo Por acá el compa Diego también Vamos a ver quién va a ser el primero que se va a aventar Para ver cómo cae Voy volando Bueno amigos, eso es lo que nos va a pasar ahorita A ver qué tal sale esto Ya, a ver Hay que sacar los de estos Recuerden señores siempre Usar chaleco salvavidas Porque Ya vieron cómo se mueve la dona ¿Ya le cerró? Sí wey Ahí va el conejillo de indias Apriétalo bien wey Me quitará la camisa Porque vamos a... Ah, sí ya Con fecán te quemes wey Te vas a quemar Apriéntate Vamos a apriétalo Ah, se va a desnudar Con ustedes Ricky Ricón Chala Ahorita va a salir sin calzones No más fan ¿Quieres nadar wey? Sí wey Pichita este queda guango el cabrón Apriéntate ¿Está fría? Más o menos Más o menos Ok señores Pues primeramente Estos los vende M&M Fishing Saldos Tiene bastantes Este... Diferentes Este tiene cuatro agarraderas En la parte de adelante Ahorita les voy a mostrar Cómo es que funciona Se tienen que agarrar De la parte Este ¿Es un pedo subirte? Sí Pero agárralo de atrás wey Súbetele por detrás Súbete de... Con las manos Jálate Y súbete de panza wey Échale agua Échale agua Al de ese Para que te resbale Estos son especiales Para un jet ski Lanchas de este tipo Hasta un busboat Se le puede poner Despacito ¿Eh? Despacito Arte bien wey Hay que tener Mucho cuidado Con la propela Siempre tener Atención ahí Con la... Con la soja Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Señores, Ricky Ricón, arranca de vuelta. Ahí va Ricky Ricón. Gracias. Ok, aquí están los cuatro. Miren, las cuatro agarraderas. Te alcanzo a ver. Gracias. 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 Bueno, señores. Bueno, señores, llegamos al final del video. Déjenme en los comentarios si quieren un poco más de videos así probando este tipo de juguetes acuáticos. Este, por ahí hay varios. Déjenmelo saber. Y si es de esa manera van a ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima. Buena pesca y buena diversión a todos. Bendiciones. Por allá mi jefe que está enrollando la cuerda que no me dejó hacerlo. Vámonos.